Triunfo del Deportivo Cali y por supuesto, rostros diferentes al término de este juego. El equipo caleño ganó el duelo de De Canos y planteó algo muy distinto a lo que se había imaginado y lo decimos tal vez por la cara fuerte de su rival, pero hoy lo redujo completamente el equipo caleño que dominó desde el primer instante y ha dejado claro unos bestellos de lo que puede llegar a hacer si se concentra en su tarea ofensiva. Desde el primer tiempo, reitero, fue con su maquinaria al frente e impuso las condiciones aquí en su fortín. Gol del equipo caleño con Jonathan Marulanda al cierre de la primera parte y qué decirlo en el recorrido del segundo periodo que se iba haciendo más y más emocionante. Llegaron las modificaciones y el ingreso de un hombre como Anderson Plata que se reivindicó luego de haber desperdiciado una acción muy clara, pero luego con su mente enchufada logró aparecer para entregarle una pelota a un goleador por naturaleza como es Freddy Montero. El buen triunfo del Cali que lo firmó, lo sentenció y con esto ha conseguido tres puntos importantes ante un rival importante. Este es el comentario con Montoya en la jugada que también lo compartimos a través de Pool Cali.